Y si llaman las gracias Yo no he visto, estás bien, para ya sabes cómo va Todos No nos iremos a encontrar Del dolor de empújame Y tu sueño a mi favor Cambio casi corazón Río de magia en el lugar No era fácil de romper No era fácil de romper No era salta pero tú Que lo sabe ya Y yo no me amante o letrido Y yo no me amante o letrido Si acalse y era el sector Vuelo aquí a que abrarte Mírame del rey al mar Nadie sabe pero tú Eres a mitad Y yo no me amante o letrido Y yo no me amante o letrido Eres la causa y era el sector Y yo no me amante o letrido 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 ¡Suscríbete al canal!